y aquí la gente que tal como están yo soy algo bienvenidos a un vídeo más de warfen en esta ocasión te voy a estar trayendo un vídeo donde vamos a estar hablando nada más y nada menos que del nuevo warfen styanax que para los que no saben y todavía no están un poquito actualizados o se han perdido en el juego que tal vez lo han dejado estar un rato mientras llega la actualización pues déjenme decirles que ya llegó y te traigo la build que yo estoy utilizando con este warfen que está buenísimo pero antes de empezar si es primera vez que estás viendo uno de mis vídeos por favor te pido tómate tu tiempo suscríbete a este canal activa la campanita para que seas uno de los primeros en recibir información cada vez que yo subo un vídeo así que no me detengo más y comenzamos con el vídeo bien amigos como siempre vamos a empezar hablando acerca de algunas opciones que ustedes van a tener para poder conseguir este warfen tal vez para los que no saben este warfen fue introducida el día 7 de septiembre del 2022 y es el warfen número 50 a raíz de eso que es un número muy especial para ellos digital stream ha decidido que a todas las personas que se conecten al juego van a recibir este warfen totalmente gratis ya armado en su inventario lo único que tienen que hacer es prácticamente conectarse al juego y lo van a recibir esto empezó desde el día miércoles 7 de septiembre pero hubieron unos cuantos inconvenientes en los servidores y a raíz de eso se retrasó un día entonces lo estuvieron dando prácticamente el jueves hay personas que si lo recibieron el miércoles hay personas que ya lo empezaron a recibir el día jueves y a raíz de ese de esa demora lo van a regalar un día más estaba dispuesto hasta el 21 de septiembre pero por ese problemita han decidido aumentarlo hasta el 22 de septiembre así que todavía tienen chance para poderlo reclamar totalmente gratis después de eso lo que van a hacer es de que lo van a tener que farmear pero tienen muchísimo tiempo para eso pero si en algún dado caso no lo logran conseguir luego en otro vídeo les voy a traer la forma en la que ustedes lo pueden conseguir también de una forma fácil y rápida otra de las formas que ustedes también pueden acceder es al paquete de la colección de steynex ojo este es si ustedes quieren comprar el paquete todas las cosas que les vienen los otros cascos las aidan las decoraciones la forma de fiel dron y el diseño de este mismo warfim también pero ahí se lo dejo ya a su criterio si ustedes quieren comprar todo eso pero por el momento pueden adquirirlo totalmente gratis como les se los han dicho sólo conectándose al juego y bien ahora que ya saben ustedes cómo se puede conseguir este warfield totalmente gratis como se los he dicho al principio del vídeo ahora vamos a hablar acerca de sus habilidades ya que he visto muchas personas que se están confundiendo un poco de cómo usarla vamos a empezar hablando de la primera habilidad que es de la de jabalina esta habilidad lo que va a hacer es que nosotros vamos a tirar la jabalina a un enemigo y la jabalina va a buscar el primer lugar de impacto cuando esta jabalina impacte va a atraer hacia todos los enemigos hacia un solo punto esa habilidad está muy buena porque de esta forma nosotros podemos tener control con todos los enemigos la segunda habilidad que sería golpe de tarros esta habilidad lo que va a hacer es que nosotros vamos a lanzar prácticamente nuestro escudo de este warfield y dependiendo de la build que nosotros tengamos nosotros podemos quitar hasta el 100% de la armadura de estos enemigos me refiero a los enemigos de armadura de ferrita y dejarlos invulnerables y hacerles muchísimo daño a estos enemigos la tercera habilidad que sería punto de reunión esta habilidad lo que va a hacer es que el warfield va a tirar su habilidad y va a dirigir toda la atención de todos los enemigos hacia este warfield luego cuando cada vez que nosotros estemos matando a enemigos nosotros vamos a aumentar nuestro nuestro escudo y a partir de eso también nosotros vamos a estar generando nuestra energía por eso esta habilidad es una de las habilidades que más me gustan de este warfield porque porque nosotros vamos a estar tanqueando un poquito y aparte de eso vamos a estar generando energía ya que este warfield va a estar tirando muchísima energía y la última habilidad que sería la última defensa esta es la mejor habilidad de este warfield que es lo que va a hacer este warfield va a tomar una postura en el aire y va a empezar a lanzar las jabalinas como una especie de clones y al lanzando multi jabalina esta habilidad va a depender también de la duración que nosotros tengamos con nuestro warfield ya se los voy a mostrar también porque no sólo se basa a fuerza sino que es un warfield que está muy equilibrado que tenemos que usar también en duración mucho estirar por el rango de las habilidades y también va a influir en su fuerza de habilidad así que ahora bien que ya conocen estas habilidades cómo funciona se las voy a empezar a enseñar en materia para que ustedes puedan ver en qué momento y cómo tirar sus habilidades para sacarle el mejor provecho posible ok vamos a hacer la pequeña prueba con estos 20 artilleros pesados corruptos nivel 180 como les dije hace un ratito ya les explique teóricamente cómo funcionan las habilidades pero ahora vamos a pasar a la práctica la primera habilidad que sería la de la jabalina dependiendo el lugar donde nosotros vamos a impactar ahí va a tomar a todos los enemigos en un solo punto por ejemplo si al final tenemos esta pared y nosotros tiramos la jabalina hacia este enemigo la jabalina va a impactar así en la pared puede ser que la jabalina puede impactar la pared puede impactar el el suelo puede impactar la parte del techo si es que hay techo y ahí si a ese punto va a impactar y va a jalar a todos los enemigos dependiendo el rango que nosotros tengamos por ejemplo voy a tirar la de este enemigo otra vez y mira la jabalina impactó acá y se jaló a todos los enemigos ok esa sería la primera habilidad la segunda habilidad es la que nosotros dependiendo la fuerza que nosotros tengamos en nuestro guard fin nosotros podemos quitar el 100% de la armadura por ejemplo yo aquí voy a tirar la habilidad una vez y no se le ha quitado porque porque la build que tengo es una build específica que dependiendo la cantidad de que nosotros de enemigos que estemos matando así va a poder quitar la madura de un solo golpe entonces yo aquí tiro otra vez la el golpe y aquí ya se la quite de dos golpes yo he quitado la armadura de todos estos artilleros pesados corruptos nivel 180 y aquí es donde nosotros los dejamos invulnerables ok y la tercera habilidad lo que va a hacer que cuando nosotros tiramos nuestra tercera habilidad todos los enemigos se van a enfocar prácticamente en nuestro guard fin que va a pasar que cada vez que nosotros dependiendo también el rango que nosotros tengamos con nuestra habilidad nosotros y nuestros compañeros de escuadro van a empezar a regenerar la energía gastada si ustedes se fijan en la parte de abajo yo estoy regenerando mi energía por medio de esta de esta habilidad esto también influye también con los compañeros de escuadrón con los que ustedes han de aparte de eso que cada vez que nosotros estemos matando enemigos y nuestros compañeros hagan asistencia para matar esos enemigos también van a ganar el escudo para poder nosotros tanquear de esta forma por ejemplo yo voy a empezar a matar unos cuantos enemigos aquí y mira y yo aquí ya estoy subiendo mi mi escudo grandemente mira aquí ya se fueron todos los 20 artilleros pesados corruptos nivel 180 ok y la última habilidad dependiendo de la fuerza que nosotros tengamos y también va a influir de la duración que nosotros tengamos así vamos a generar el daño el warfield lo que va a hacer es que cuando nosotros tiramos la habilidad va a ser una especie de salto y con esos multi clones que tiene va a empezar a lanzar todas las jabalinas a vidas y por haber pero todo va a depender también de la fuerza y la duración que nosotros tengamos este warfield por ejemplo aquí ven que unos artilleros pesados corruptos todavía quedaron por ahí paraditos pero para evitar eso yo les voy a enseñar una forma en la que ustedes van a generar muchísimo daño a estos enemigos ok la forma ideal que yo he encontrado ojo que yo he encontrado para poder utilizar este warfield es que primeramente nosotros juntemos a todos los enemigos con la primera habilidad que ya se los he dicho pueden utilizar la habilidad va a impactar en lo primero que encuentre puede ser que sea hasta este pedacito mira lo voy a tirar aquí y aquí a jalo a todos los enemigos mira va a impactar por lo primero que encuentre cualquier obstáculo que encuentre una vez nosotros ya hayamos impactado a esos enemigos lo único que tenemos que hacer es tirar la segunda habilidad que es lo que va a ser la segunda habilidad nosotros le vamos a quitar el 100% de la armadura de un solo golpe mira aquí ya se la quitamos a toda la armadura todos estos enemigos y aquí quedan prácticamente ya quedan invulnerables aquí lo que podemos hacer es si nosotros tenemos suficiente energía o podemos queremos ganar más escudo para tanquear un poquito más podemos tirar la tercera habilidad y de una sola vez nosotros tiramos la última habilidad la de las jabalinas mira y aquí a estos enemigos van a empezar a morir poco a poco por medio del cortante que nosotros les estamos tirando ahora bien cómo podemos mejorar aún más este daño muy fácil yo lo que les puedo recomendar es que utilicen un pulpa filia panzer porque utilizar un pulpa filia panzer porque lo que te va a ayudar este pulpa filia es que cuando está en batalla este pulpa filia empieza a lanzar dardos que van a infectar a todos los enemigos con viral por ejemplo mira aquí el pulpa filia ya está lanzando los dardos mira y automáticamente estos pulpa filia ya se llenan de viral sin necesidad de nosotros estar metiendo el vidar con una arma ya sea primaria con un arma secundaria que es lo que va a hacer que cuando nosotros matemos a estos enemigos y esas esporas de viral empiecen a reventar van a empezar a infectarse a los demás enemigos cercanos de esta forma nosotros estamos garantizando que todos los enemigos siempre van a tener el estado de viral activo en todos los enemigos y como nosotros estamos tirando la habilidad de las jabalinas que están tirando muchísimo cortante el daño que nosotros vamos a estar haciendo es brutal le voy a enseñar una prueba más ya con el pulpa filia ok una prueba más con el pulpa filia y van a ver el daño tremendo entonces como les digo nosotros tiramos primera habilidad juntamos a todos los enemigos y cuando ya vean que tienen una buena parte de enemigos lo que nosotros podemos hacer es automáticamente quitarles toda la armadura a ellos y ya que una vez terminado que nosotros ya le hayamos quitado la armadura nosotros ahí empezamos a tirar la habilidad la última que sería la de la jabalina y miren todo el cortante que nosotros estamos metiendo aparte de eso el viral que está metiendo nuestro pulpa filia prácticamente se los va a terminar de acabar de un solo golpe mira ahí quedaron unos todavía ya se van a quedar a morir bien ahora sí vamos a pasar a la will para que ustedes vean el potencial que le podemos sacar ok y para la will que estoy utilizando déjenme decirles que estoy utilizando proyección corrosiva porque porque este es el mod que mejor se adapta al warfing porque ya que tiene la polaridad de naramón con este mod me va más que genial pero si ustedes quieren utilizar otro mod de aura si van a tener que invertir una forma de aura para poder acoplarse al mod de aura que ustedes quieran usar pero ahí se los dejo a su disposición y a su criterio luego empezamos con aerodinamizar porque estoy utilizando este porque yo necesito tener una buena eficiencia de habilidad para que a la hora de estar tirando las habilidades no me cueste mucho porque no utilizo la habilidad de experiencia fugaz porque experiencia fugaz me está quitando lo que es duración y no me sirve de nada tener muchísima eficiencia de habilidad que me cueste muchísimo menos a la hora de tirarlo si a la hora de yo utilizar la última habilidad no voy a tener muchas jabalinas como lo tengo como yo les lo dije en estabilidad nosotros vamos a tener que aumentarla con la duración va a depender el número de jabalinas entonces si yo con experiencia fugaz le le reduzco la eficiencia pero me va a quitar también la duración de habilidad no me sirve de nada porque porque no voy a tener suficientes jabalinas para efectuar muchísimo daño luego seguimos con intensificación umbral y vitalidad umbral esto es para aumentar nuestra fuerza de habilidad mucho ojo también con esto porque dependiendo de la fuerza que nosotros tengamos con nuestro warframe así va a ser tanto como para el daño de la de la última habilidad y también va a influir también en la segunda habilidad que sería la reducción de armadura dependiendo de la fuerza que nosotros tengamos así va a ser nuestra reducción de armadura ok por ejemplo ahorita ustedes ven que la reducción de armadura es del 77 por ciento ustedes tienen que llegar por lo menos al 200 por ciento de fuerza debilidad para quitarle el 100 por ciento de la armadura de un solo golpe como puedo aumentar yo la fuerza de mi warframe sin tener que utilizar más mod que me van a distorsionar la build ustedes podrían usar también el mod de rabia ciega pero me va a estar quitando eficiencia debilidad y me va a estar costando muchísimo más tirar estas habilidades luego podría usar también fortaleza transitoria pero aquí voy a ganar fuerza pero me va a estar quitando esa duración de habilidad y esa y esa duración de habilidad es la que yo necesito para aumentar mis jabalinas entonces si yo le quito duración me va a estar haciendo ese problemita y no voy a poder estar metiendo ese daño que yo necesito luego seguimos con adaptación esto muy importante si ustedes van a estar en misiones de enemigos un poco fuertes que te van a estar haciendo muchísimo daño yo te recomiendo esta adaptación sí o sí y más si es en camino de acero luego seguimos con un flujo prime muy importante para tener una buena cantidad de energía y tenerla disponible para estar espameando todas las veces las habilidades que nosotros querramos la que más vas a estar tirando va a ser la última y porque es la que más va a estar generando energía ok y el siguiente mod sería continuidad ya se lo saben para aumentar el número de jabalinas aumentar el tiempo de duración en lo que los enemigos estén retenidos en un solo punto también y también aumentar la duración también en la tercera habilidad que es la que nos va a dar la eficiencia también de recuperar energía y por cada asesinato que nosotros hagamos también con los enemigos nosotros vamos a estar aumentando nuestros escudos luego seguimos con estirar importante como ya lo saben para mayor rango de enemigos para tener un mayor rango de habilidades y poder llegar hacia mucho más enemigos y que también nuestros aliados nuestros compañeros tengan esa ventaja de la tercera habilidad que sería la regeneración de energía y el aumento de escudo por cada asistencia o muerte generada a los enemigos y por último estoy utilizando mensajes de augurio ya lo saben el 24% de habilidad para aumentar nuestro número de jabalinas ok con toda esta vida con toda esta build que tengo nosotros tenemos hasta 54 de jabalinas disponibles en nuestro warfare y como se los había dicho para nosotros poder tener el 100% de la reducción de la armadura es muy importante que nosotros utilicemos este nuevo arcano que sería muda aumentada que nosotros lo vamos a poder obtener si ustedes ya tienen completada la aventura de sariman y ustedes se van con un cabalero ahí van a obtener este arcano que es lo que nos va a dar este arcano que al matar nos va a dar un 24% de fuerza de habilidad y se va a acumular hasta 250 veces todo esto casi llega a un 60% más de fuerza de habilidad que eso es lo que les estoy diciendo con esta fuerza que nosotros tenemos del 155 y nosotros matamos un máximo de 40 enemigos que esos 40 enemigos nos van a salir prácticamente en el primer minuto nosotros vamos a tener ese aumento de fuerza y para último arcano estoy utilizando energizar arcano para que cuando nosotros estemos agarrando energía se nos vaya acumulando más porque la energía va a ser muy importante en nuestro warfare y en el modo exilus yo no he decidido ponerle nada tengo cinco puntos todavía disponibles pero no le quiero poner nada si ustedes quieren ponerle una forma más para ponerle este mod exilus ustedes lo pueden hacer sin ningún problema pero yo creo que no es importante ya que si nosotros ponemos un mod exilus que nos dé un aumento por ejemplo de habilidad no nos va a servir de nada a lo mucho pueden utilizar este derivación astuta para tener por lo menos un 15 por ciento más de rango de habilidad o pueden utilizar derivación poderosa para obtener un poquito más de fuerza pero realmente yo no lo veo muy importante a la hora de utilizar este mod exilus en estabilidad en este guardia porque es muy poco lo que nosotros vamos a recibir y vamos a tener que invertir una forma más pero allá se lo dejo a su criterio cada quien tiene su forma de juego yo esa es mi opinión esta es la forma de juego que yo utilizo y me va muy bien ok y lo que les estaba comentando hace un momento si ustedes quieren quitarle en la reducción de armadura los enemigos de un solo golpe tienen que tener aumentada el arcano con 40 muertes mira por ejemplo yo ahorita voy a tirar la habilidad y no se la quite pero ya de otro golpe si ya se la quitó pero lo único que tenemos que hacer nosotros es matar a estos enemigos y tener una acumulación de 40 muertes una vez nosotros tengamos esta acumulación de 40 muertes a nosotros se nos va a ser más fácil matar a todos estos enemigos mira aquí ya murieron solo falta uno más yo creo que va a morir y ya murió ok ahorita si ustedes se pueden fijar ya tenemos 40 muertes activas en este momento ahora si nosotros ya tenemos el 200 por ciento más bueno más del 200 por ciento de fuerza de habilidad ahora sí lo que va a hacer es que nosotros de un solo golpe vamos a quitar la reducción de la armadura de estos enemigos mira de un solo golpe ya se la quite pero para que sea mejor el daño que nosotros vamos a efectuar por eso les digo acumulan a todos los enemigos con la primera habilidad le tiran la segunda habilidad y aquí todos estos enemigos ya tienen la reducción de armadura pueden tirarse la tercera habilidad para aumentarse su salud y aquí cuando nosotros estamos matando a estos enemigos mira nosotros empezamos a subir nuestros escudos y nosotros vamos a empezar a tanquear más fíjense bien ya tengo yo mis sobre escudos en la parte de arriba y de esta forma con nuestro vulpaphilia nosotros vamos a estar metiendo viral en todo momento y una de las cosas que tiene es como la habilidad de sarin una vez le caiga la espora nosotros matamos y va a empezar a infectar a los otros enemigos que estén cercanos así que no nos podemos preocupar de que tenemos que estar metiéndole nosotros el viral con un arma sino que nuestro vulpaphilia lo va a estar haciendo por nosotros ok una vez nosotros ya tengamos más de 40 muertes aquí se viene lo bueno porque porque este arcano se va se va a multiplicar hasta 250 veces que va a pasar cuando nosotros empezamos a matar más y más enemigos muy sencillo nuestra fuerza de habilidad va a ir aumentando cada vez más hasta llegar al punto en el que el arcano llega al 250 por ciento y prácticamente cada vez va a ser más sencillo matar a estos enemigos porque porque el aumento de este arcano nos va a hacer que nosotros aumentemos cada vez más nuestra fuerza de habilidad y bien mi gente hemos llegado al final de este vídeo si este vídeo te ha gustado y te ha servido y ha sido la información que tú has estado buscando por favor te pido tomate tu tiempo suscríbete a este canal activa la campanita para que estés al tanto de todas las actualizaciones y todas las novedades de warframe así que no me detengo más cuídense mucho nos vemos pronto y vaya amigos